¿Qué tal sabonita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Sullivan y sean bienvenidos a una nueva edición de entrevistas. El día de hoy venimos al CETIS 1. Quédate al final del día porque estoy seguro de que te va a encantar y que van a salir cositas chidas. Mándale un mensaje a tu ex. Ah, no tengo datos. No hay datos. A mí se me hace que eres marica. Mándale un mensaje a tu ex. Ah, que chinga a su madre. A ver, crack, creo que estamos subiendo un poco la voz. ¿Qué te parece si nos calmamos un poco? ¿Por qué? ¿De qué te hizo? Por puta. ¿Lenguaje? A la ver. ¿Te rompió el corazón o algo así, güey? No, no, no. Si no tengo ni corazón, carnal. ¿No tienes corazón? No, no tengo corazón. Mándale un mensaje a tu ex. No, pues que se pasó de lanza. Me engañó con mi mejor amigo. A la ver. La decepción. A ver, ¿cómo pasó eso, güey? Pues se conocieron. Bueno, más bien mi mejor amigo la veía. Bueno, cuando nos veía juntos. Y pues a ese güey le empezó a gustar. Eh, como que se la acercó más. Y de ahí, pues, se la caldeó. Pues a ese compas te chapulineó, güey. Ajá. No, mamá. Pero yo todavía andaba con ella. La traición, amigo. Mándale un mensaje a tu ex. O sea, aquí andamos todavía sin ella bien. No, hijo. No te creo. Mándale un mensaje a tu ex. No, carnal, todo de chido. No, no, no. ¿A quién es? ¡Tío, no, pendejo! No, aunque la neta que sí la extraño, no. Todo extraño. Que le mandes mensaje, güey. Que te siga extrañando, ¿no? Sí, la extraño. Ah, güey. Te necesito mucho más yo a ti que tú a mí, sí. ¿Hace cuánto terminaron, güey? En el mes. No, no, no. Todavía está la ventana abierta, güey. Para posibilidades, ¿no? Ah, güey. Mándale un mensaje si lo estás viendo. No, pues ya sabes que te extraño, ¿no? Y ojalá yo no sé. Mándale un mensaje a tu ex. ¡Vemos con amor! Mándale un mensaje a tu ex. ¿No? No seas... Era broma, no exageres. Oigan, amigos, me afueran con una entrevista para YouTube. Bueno, yo... A ver, vámonos, 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 vámonos. Nos encuentran las drogas. ¡Oye, alcohólico! ¡Me mama el puto exceso! Mándale un mensaje a tu ex. A mi ex. Este, vuelve conmigo, aunque me hayas engañado, pues yo te sigo extrañando. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Es la segunda que nos dice que regrese, que regrese, o sea... ¡Wow! ¿Qué te hizo? ¿Hace cuánto terminaron? Hace como... 10 meses. Y todavía lo sigues extrañando. Pues, carnal, si estás viendo esto... ¡Oh, my God! Apúntate. Ella está dispuesta a un sí. ¡Háblele! ¿Quieres dejar tu Instagram para que la gente te vea? Bueno, Lisbeth-tjb. Ahí está, para que la vayan a seguir. Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. Mándale un mensaje a tu ex. Que chinga su madre, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué te hizo? Es infiel, todas son infieles, güey. Si no la conozco, la Carmencita nueva. Pero que chingue su puta madre. ¿Tu amigo? ¿Algo que le quieras mandar a ella? Pues, no, pues... ¿Por qué se aflojó, no? No, por qué no aflojó. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¿Y tú, güey? No, pues no tengo nada que decir. Todo chido con ella. Que presenta a su chamaco, no sé. Ah, no, ella tiene un hijo, güey. No, es que sí. No me lo creo. No me lo creo. Mándale un mensaje a tu ex. ¿Y qué valió, verga? Ah, qué valió, verga. ¿Cuál de todos? Dos pan, qué galán. A la que tú quieras, güey. La que te haya pegado acá en el corazón. Una de sapo, güey. Una de sapo, ¿qué te hizo? Me engañó con el vato que me dijo que nada que tenía que ver. Me decía la pendeja. La misma historia de siempre, güey. Sí, eso pasa, güey. Entonces, ¿qué mensaje le quieres mandar? Ah, pues que chinga su madre. Pero que le vaya bien con el ramero ese. Ese es un verdadero hombre. Hola, güey. ¿Quieres participar en el video? Eh, no, güey. ¿Eh? No, güey. ¿Cómo no te entendí? No, no, no. Suerte. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Chile no. No sé, güey. Muy bien, Mándale. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Y a todas las personas que participaron. Tienen más oportunidad de ganar el sorteo de la película de Doctor Strange. Voy a estar regalando boletos, ¿vale? Nos vemos en un próximo video del Sullivan. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!